De nuevo en mi cama No fuera suficiente una vez Ahora de día y de noche reclama Cucara, máscara, di qué fue Ya me tienes contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez, llegamos hasta diez Cucara, máscara, di qué fue Que me tienes contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez, llegamos hasta diez Se nota ya, se fuma sola la boca Me pide un trago de fruta Yo sé como el que disfruta y como le gusta Se nota, se quita sola la ropa Se otro shot a la roca Sé que todo le provoca cuando sea loca She might as well be attached to me Now she can't go a day without chat to me Said she love the way me give her love Net challenges Napa lay-truys